El espíritu navideño invadió a un grupo de niños de la península. Y todo gracias a un evento que les trajo un poco de alegría. Nuestro compañero Edgardo Quijano nos dice de qué se trata. ¿Qué tal, Edgardo? Sí, muchas gracias, María Leticia. Nos encontramos en medio de un ambiente de fiesta aquí en la Escuela César Chávez de la ciudad de Hispalo Alto, en donde cientos de familias están pasando un momento muy agradable como parte y en la ocasión de estas fiestas navideñas. Ya algunas familias tuvieron la oportunidad de participar en juegos y rifas, compartir gratos momentos con Papá Noel y recibir regalos. En estos momentos ya les fue servida la cena. Los presentes son otorgados por la policía de esta ciudad, los bomberos y personas voluntarias que pertenecen a la organización Madres en Contra la Pobreza es la encargada de organizar el evento. Esta institución tiene como misión promover salud, alimento y ropa en regiones del mundo, como Asia, Medio Oriente y aquí en los Estados Unidos. Pero hablando de esta actividad, unas 300 familias están viviendo su momento navideño, en donde para algunos pequeños y con una sonrisa a pleno rostro, Papá Noel no los ha olvidado. Como 30 voluntarios y todo este grupo es todo voluntario para llevar a cabo esta actividad. No solamente la escuela, los padres, las organizaciones, como lo dice non-profit, tenemos Moms Against Poverty, que estaba como lo más grande de estas organizaciones, que estaba como un magno. Pues pasar un tiempo con mi mamá y estar con mis amigos. Sí. Y de paso algunos regalitos. Agradecemos a todos los donantes para que Madres Contra la Pobreza hagan esta actividad y que las familias reciban estos regales. La Academia César Chávez alberga unos 300 niños y el 90% de ellos están en los niveles considerados de pobreza en este país. Madres en Contra la Pobreza el año pasado llevó a cabo actividades similares a esta en Washington D.C. y en otros estados de la Unión Americana. El año pasado unos 2.500 niños participaron de fiestas similares a estas. Esto es lo que tenemos en vivo desde la ciudad de Hispalo Alto. De regreso contigo, María Alticia Alejandro. Gracias, Edgardo. Bueno, la verdad es que 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 la verdad es